¿Usted nunca tiraría estos aquí o aquí? ¿Por qué ponerlos en el excusado? Porque cuando lo haces, estás haciendo lo mismo. ¿Usted sabía que los productos farmacéuticos no se pueden limpiar del abastecimiento de agua del cual todos dependemos? Sea responsable y no apresure a jalar del excusado. Tire de forma segura los medicamentos que no use en una de nuestras ubicaciones en el valle. Para encontrar la ubicación más cercana a usted, visite paininthedrain.com Gracias por ver el video.